La primera guía fue impuesta por el gobierno. Esto otro del chip o de la caja negra fue un consenso que se llegó a nivel de ITPC de las gremiales de todo el país, porque yo estuve con Sabino, estuvimos en una de las primeras reuniones que hubieron en ITPC para el estudio primario de esto, que se contrató por intermedio de ITPC contadores y todo un equipo para hacer esto. Entonces, esto más bien fue o es un consenso entre la ITPC, o sea, la Intergremial de Transportes Profesionales de Carga del país, y el gobierno, con algunas modificaciones que van a salir después, por supuesto, en las reglamentaciones, o de un poco empieza a funcionar, que esto aparentemente tenemos hasta diciembre para ir llegando a esto, cuando empiece a funcionar, un poco puede haber alguna modificación, porque, claro, al momento de empezar a funcionar la cosa, puede haber alguna otra modificación. Don Cristiano, ¿esto va a significar una inversión muy grande para las empresas tener que ajustarse a estas nuevas disposiciones? Bueno, sí, sí, sí y no. A ver, vamos a entendernos, porque se ha hablado mucha cosa y hay cosas que no son tan así, pero hay otras que sí son. Esto es así. Las empresas van a... La inversión que van a tener es que van a tener que estar al día. No van a poder estar atrasados ni VPS, ni DGI, ni con las patentes de los camiones en la Intendencia. O sea, en el momento de que des el clic en el computador para que ese camión salga a hacer la carga, te va a autorizar la guía si estás al día, si no estás al día o si el chofer que va a ir manejando ese camión no es uno que está en la empresa, esa guía no va a ser autorizada, entonces ese camión no va a poder salir. Eso es lo principal. Pero creo firmemente que esto todas las empresas que estén trabajando tienen que estar al día. Nosotros estamos acostumbrados acá, por ejemplo, con las empresas que trabajan en la forestación que si no estás al día no te pagan. Entonces me parece que esto va a ser mejor la competencia porque la empresa que no esté al día o que está trabajando en negro no lo va a poder hacer. Todo eso, ese cambio que viene y el nuevo reajuste de salarios, el flete tendría que acompañar porque si no es imposible pagar el nuevo salario que quieren poner. Entonces si los fletes no acompañan, no tenemos cómo pagar. porque hay todo un costo, que el camión al circular hay un costo fijo que no baja. ¿Cuánto tendrían que ajustar los fletes para poder... No sé, porque yo no conozco todavía el nuevo reglamento de salario. Pero si no se ajusta a los fletes, porque el ministerio pone un flete que nadie paga. Entonces nosotros acá para subir el flete es un sacrificio. ¿Con el ajuste de los combustibles han ajustado también los combustibles? Nada, nada. Ni tocaron la tarifa. ¿Tú le preguntabas a Tassiano por los costos que puede haber para la empresa? Va a ver si el costo de la parada, el GPS, el chip va a tener un valor diario, ¿verdad? Todo eso va a... ¿Y cómo dice él? Si no suben los fletes, ya estamos con una ganancia mínima o cero, se puede decir. Vamos a perder, ¿verdad? O de ganar, vamos a perder plata. Si no, se suben los fletes, ¿no? O de ganar, vamos a perder plata.